... ...muy buenas a todos y a todas... ...los habitantes de la Mancomunidad del Alto Guadalquivir... ...como alcaldesa de Pedrabá... ...quisiera desearos que paséis... ...una feliz fiesta, una feliz Navidad... ...y que entréis en el próximo año 2013... ...con mejor pie que hemos tenido este año... ...estoy segura que con el esfuerzo de todas y de todas... ...de la Mancomunidad... ...y de los que estamos al frente... ...y de las responsabilidades que a cada uno nos compete... ...poco a poco las cosas se irán solucionando... ...es un mensaje de optimismo... ...que desde la competencia que me corresponde política... ...os quiero enviar a todas y a todas... ...felices fiestas y feliz año nuevo. ¡Gracias!